A través de un dibujo, los niños expresan más de lo que pueden o se atreven a decir. Es por eso que los psicólogos usamos ciertos dibujos a modo de prueba para conocer el mundo interior de los niños. Créeme, ellos se dan cuenta de todo. Y nosotros nos damos cuenta a través de sus dibujos. Hola, soy Adriana Briseño, soy psicóloga infantil y en este video te voy a mostrar todo lo que se puede interpretar en los dibujos de tus hijos. Particularmente en el dibujo de la familia. Desde si tiene baja autoestima, si hay algo que le preocupa, si tiene miedos, cómo percibe a su familia y cómo se relaciona con cada uno de los miembros. Aviso importante. La información que verás en este video es de tipo orientativa. Si en los dibujos de tu hijo detectas algo que te preocupa, acude a un experto. Solo un psicólogo en un consultorio puede realizar el proceso adecuado de evaluación y diagnóstico para cada caso en particular. Te voy a mostrar la prueba del dibujo de la familia. Para interpretar el significado de estos dibujos, existen manuales especiales que se crearon después de años de investigación. Aquí tengo conmigo los dibujos de varios niños que con autorización de sus padres se tomarán como ejemplo. Ok, aquí tenemos el dibujo de una niña de 5 años de edad. Es un dibujo muy completo, lo cual nos habla de que tiene un buen nivel de madurez. Y observamos algunos detalles. La niña dibuja primero a su mamá y después a ella misma. Pero lo curioso aquí es que la niña tiene un hermano menor que tiene algunos meses de nacido. La instrucción de este dibujo es dibuja a tu familia. Y cuando hay omisiones de algunos miembros, cuando se deja dibujar a alguno de los miembros, es porque hay cierto rechazo o recelo. Y en este caso sí quedó evidenciado en el dibujo porque la mamá efectivamente nos cuenta que está notando que a la niña le está costando trabajo adaptarse a la llegada de su hermanito. Esto también lo podemos corroborar con características de su personalidad, con el pasto como lo dibuja aquí, con un trazo muy continuo, muy perseverante, se le llama, y cómo agrega otros elementos al dibujo. Pueden ser características que tienen pues tendencia a la ansiedad, esta pequeñita, igual como pone así tracitos dobles, cómo su trazo es marcado, son características pues un poquito de ansiedad y tendencia a la agresividad. La agresividad en sí no es algo malo, pero es una característica de personalidad, es una tendencia, es decir, que a lo que otros niños podrían reaccionar a tranquilos, pasivos o no importarle cierto estímulo del exterior, hay niños que sí pueden reaccionar de forma más activa o reactiva y pues es una característica de su personalidad. Aquí tengo el dibujo de un niño de 6 años que actualmente está viviendo con su abuelita. Fue retirado de su familia nuclear por cuestiones que precisamente se reflejan en este dibujo. Él aquí ejemplificó a su papá y este es él y su hermanito. Y ejemplifica a su papá de esta manera, si se fijan le pone varios brazos, hay muchos tachones, el trazo es muy marcado, lo hace más grande en relación a él y a su hermanito. Desafortunadamente, este pequeñito fue víctima de agresión por parte de su papá y él así lo identifica en su dibujo, lo dibuja así con estas características que nos denotan como él lo ve, así de grande, así de atemorizante, así de activo con tantas manos. Y pues este dibujo es algo fuerte. Si tú ves que tu niño dibuja algún miembro de su familia con este tipo de características especiales que se tiene de esta manera, pues es algo ahí un foquito rojo que te recomiendo, busques ayuda. Este dibujo está hecho de la forma más regular o dentro de lo esperado, es decir que este pequeñito representó primero a sus padres, el bloque parental, y después se dibujó a él. Él no tiene hermanos y dibujar al bloque de padres primero y hacerlos un poco más grandes y después ponerse a él en pequeño nos habla de que él tiene una buena percepción de la jerarquía, la autoridad, los límites y reglas en su familia. También reconoce quién es su familia inmediata, no está dibujando a otras personas o a familia extendida. Es válido que dibujen familia extendida, pero es importante que los niños identifiquen su familia nuclear inmediata que es mamá, papá y los hermanos. Pueden dibujar familia extendida cuando son vistos como una red de apoyo y seguridad, entonces no hay nada de malo con que dibujen a otras personas siempre y cuando sean así, vistas como parte de su red de seguridad y apoyo. Este dibujo lo hizo un niño de 6 años. En él, él está representando a su padre de una forma así muy grande en comparación al resto de los miembros de su familia. Este es él, su mamá y su hermano. Se dibuja a sí mismo alejado porque existe ese distanciamiento emocional entre él y su padre particularmente, ya que en esta familia se reporta que el papá pues es una persona que suele recurrir a la agresión para disciplinar a sus hijos. Es importante señalar que muchas veces traen a los niños a consulta diciendo que tienen problemas en la escuela, que no se adaptan, que pelean con sus compañeros, que no hace caso a la maestra. Lo traen a consulta queriendo ver o parecer que el niño es el problema, pero una vez que realizamos este tipo de dibujos podemos ver que tenemos lo que es un niño sintomático, así le llamamos en psicología, al tipo de niños que son un reflejo de todo lo que pasa en su casa. Ellos vienen a ser el síntoma, pero no la enfermedad. Y es aquí donde vemos donde está la raíz de la situación, de lo que él está manifestando en la escuela y donde se tiene que atacar verdaderamente para que mejore toda su situación. Este dibujo lo hizo una pequeñita de 10 años. Regularmente se espera que se dibuje el bloque de padres y después el bloque de hermanos. Cuando se ve alterada, este orden puede ser por distintos factores. En este caso vemos que, y concuerda pues con su historia, que ella se siente muy cuidada, muy protegida por mamá y papá y es por eso que ella se coloca en medio y después pues está su hermana. Su hermana es mayor y pues quizá por eso ella siente que está un poquito más distanciada de la familia porque aquí podemos ver un poquito de distancia gráfica. Aquí también podemos ver características de la personalidad de esta pequeñita, ya que a todos los miembros les puso los rasgos faciales, pero a ella misma se omitió la nariz y la boquita. También se colocó sus manitas atrás. Y sí, esta pequeñita tiene como parte de su personalidad que es un poquito tímida, no es muy extrovertida y eso significa cuando llegas a omitir los rasgos faciales o tienes tú las manitas así pues contraídas. Espero que este video haya sido de ayuda para ti, para conocer más a tu hijo o hija y en caso de ser necesario, por favor no dudes en llevarlo con un profesional. Por favor, ayúdame compartiendo este video en todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp para que otras mamás y papás conozcan esta valiosa información. Yo soy Adriana Briceño y nos vemos en el próximo video.